¡Hola amigos de Locos por las Plantas! En esta ocasión les tenemos un video acerca de lo que pudimos encontrar en la exposición de orquídeas de otoño de la Asociación Mexicana de Orquideología, la cual se llevó a cabo en el Centro Cultural Isidro Favela, en la Casa del Risco. Para quienes no sepan, la Asociación Mexicana de Orquideología realiza tres exposiciones anualmente, en el cual podemos encontrar diversos tipos de orquídeas de todo el país y también algunos ejemplares que no son endémicos de México. También tienen una zona de venta en donde puedes adquirir orquídeas de todos los precios, tanto muy económicas como orquídeas bastante costosas, dependiendo de la calidad y el tipo de planta que sea. Pues bueno, en esta ocasión nos encontramos con principalmente la Elias. Les vamos a dejar un video de lo que encontramos ahí y pues esperemos que les guste. Vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 De hacer un video acerca de ella para que vean la variedad más extensa de orquídeas que hay en esa época del año Por último les vamos a dejar una galería de fotografías las cuales tomamos para ustedes y pues esperemos que les gusten Cualquier pregunta acerca de las orquídeas que aparecen en el video Pues no duden en comentarla, hasta un próximo video Esto fue Locos por las Plantas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!